La Tierra La Tierra, el planeta más pijudo de nuestro sistema solar. En este lugar viven 8.000 millones de personas, el equivalente a 633.915 canchas de defensa y justicia y a 7.999.999.000 personas más que los oyentes mensuales de Flor Viña. Se dice que el planeta Tierra es el único planeta que tiene vida inteligente, a pesar de que el 99% de los humanos sean imbéciles insufribles. Con la llegada de Internet la gente comenzó a cuestionar todo. ¿La Tierra es redonda? ¿El hombre llegó a la Luna? ¿Aristote le sigue vivo? Hitler es tan malo como dice no lo sacaron de contexto. Así es el planeta según la ciencia. Y cuando sucede una tragedia, así es el planeta según Nick. Nick, ¿es esta la verdadera forma de nuestro planeta? La realidad es que ninguno de nosotros ha visto el oboe de Terracchio en persona, a menos que seas astronauta, millonario o una pelota de fútbol pateada por Benedetto. Por eso, en el capítulo de hoy, la Tierra es plana. ¿Mito o realidad? Pero si eso no es un mito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este capítulo. El que no necesite la guita puede irse, ¿eh? ¿A ustedes les está pagando? La Tierra siempre fue motivo de leyendas. Las civilizaciones antiguas eran tan estúpidas que creían que nuestro planeta era sostenido por cuatro elefantes y una tortuga. Como Argentina, que hace meses viene haciendo equilibrio sobre la espalda de un león y un perro muerto. Fue el griego Eratóstenes de Sirene, quien aburrido por haber nacido 2.400 años antes de la invención de la televisión, se puso a calcular la circunstancia de nuestro planeta. Pero avísenme, hijo de puta. Probando en principio su esfericidad. Siglos de exhaustiva investigación afirmaron que nuestro planeta es redondo. Hoy nos pusimos en contacto con una persona que asegura saber que esto es mentira. Pedro Gánzolo, terraplanista. El terraplanista me dijo, nos vemos en el río. El problema es que no le conozco la cara. Va a ser imposible encontrarlo. Ah, ahí está. Estoy ansioso por comenzar esta entrevista. Necesito escuchar sus argumentos. Che, ¿y cómo te convertiste en terraplanista? El año pasado, cuando mis viejos me llevaron a la playa. ¿Te llevaron? Y sí, porque no querían que me quedara solo en casa. Ok, ok. Ahí pude ver muy bien el horizonte. Y es completamente plano. ¿Mirá? En el 69... En 1969, Neil Armstrong fue testigo directo de la esfericidad del planeta Tierra. Sin embargo, hay varias preguntas. ¿Por qué la bandera flameaba si en el espacio no hay aire? ¿Por qué el yanqui es el que usaba casco para no asfixiarse si el que era negro era el espacio? Si mirás al horizonte, no vas a ver ninguna curva. La verdad que yo veo una curva más que perfecta, ¿eh? Al horizonte, dije. Si no hay curvatura, ¿de acá no se tendría que ver Uruguay? La contaminación atmosférica no nos permite verlo. Y como dice Emilia Mernes, detrás del humo no se ve. Ah, si estás Emilia Mernes. Ok. ¿La contaminación es culpa de ellos o es culpa de nosotros? La contaminación es culpa de todos. Esta es nuestra casa. Nuestro hogar. Por eso cuando un pobre le diga que no tiene casa, díganle que es mentira. Que su casa es el planeta Tierra. Y que debería cuidarlo. Y no dejar la calle llena de basura como hace siempre. Y si este es nuestro hogar, deberíamos cuidarlo como tal. ¿O no? O adentro de tu departamento tirás papeles al piso. O en tu departamento derretís las iares. ¿Acaso en tu casa hacés megaminería a cielo abierto? ¡No! Entonces, ¿por qué lo hacés en el planeta? ¡Hijo de remil, puta! Hablando de Uruguay, ¿por qué a pesar de la cercanía, ellos no ven las mismas estrellas que nosotros? ¿Cómo que no? Si no, ellos siempre ven un par de más. Ahora, si el planeta es plano, ¿no podemos agarrar toda la basura que tenemos y tirarla por el borde? ¿Como cuando escondés la mura bajo la alfombra para no pasar la escoba? ¿No la habías pensado esa? Lo único que te puedo decir, Matías, es que yo nunca vi el planeta redondo con mis propios ojos. Y yo solo creo en lo que veo. Pero hay un montón de cosas que sabemos que existen, pero no vemos. ¿Cómo qué? El oxígeno, futbolistas gays, las series que publica Flow, la mano derecha del pollo viñolo, catamarca, los respiradores que donó Messi, el novio de Fantino, la merca que toma Tini, los cuernos de Janina la Torre, ¡Papá Noel! ¿Eh? Estamos en el rooftop de un edificio, que significa terraza si sos pobre, y desde esta altura podremos comprobar empíricamente la curvatura del horizonte. Boludo, estamos re alto. Las personas parecen hormigas desde acá, chabón. Se puede observar a la bellísima ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Desde acá podremos observar el fin del mundo? Sí, es ahí, pasando la General Paz. ¿Cómo le afecta a un niño que se está muriendo desde nutrición en Senegal si la tierra es plana o redonda? Bueno, seguramente le afecte saber que toda su vida vivió engañado. ¿A vos no te afecta que te engañen? La última vez que me engañaron fue cuando me dijeron que el ajuste le iba a pagar la casta. Ah, pero vos crees en cualquier pelotudez. ¿Y vos qué pensás sobre la situación del país? Otra vez se está citando a mi Mernes. ¡Qué puta madre! Ahora sí, desde acá puedo ver todo lo que sucede en la magnífica ciudad de Buenos Aires. Una protesta en la 9 de julio, una bicicenda de doble carril en una calle angosta, gente haciendo dos cuadras de cola para entrar en una cafetería medio pelo y con sobreprecios, pero recomendada por la chica del branch, gente pagando para hacer ejercicio en una plaza, un montón de ramas secas y árboles caídos. ¿Todavía? Bueno, basta. Es hora de analizar el horizonte. Yo tengo la regla. Sí, ya lo sé, Anita. Hoy estás insoportable. La regla para medir el horizonte infradotado. Perdoname. No, esto es increíble. Pero esto es tremendo, Fran. ¿De qué? Eso no significa nada. Que desde acá no puedas percibir la curvatura de la tierra no significa que... Es plano. Es plano. Es un pelotudo. Para comprobarlo mejor intentamos ir mucho más alto. Para esto, Tiago se ofreció como voluntario. Uno. Uno. Tres. Estábamos en el piso 18. Era lógico que haya terminado un fracaso. Los obstáculos son parte del camino. En el caso que quieras estar bien alto, lo mejor es pagar un pasaje de avión o un pasaje de un cohete que va a la luna. Si el avión es de aerolíneas argentinas, te va a salir más barato el cohete que va a la luna. ¿Y vos siempre te cuestionaste todo? Sí, todo menos mi sexualidad. ¿Qué opina tu familia al respecto? Nada, ellos nunca me prestaron atención. No, ya lo sé, me refiero a cuando dijeron que era... Cuidado, cuidado, cuidado. Yo no toco nada que sea redondo. Y yo no pateo nada que no sean vagabundos. Vamos. Bueno, para ustedes todas las fotos que vemos del planeta son falsas. Sí. O sea que la Tierra es como una anoréxica, porque es plana pero se ve redonda. Claro, exactamente. Ok. O sea que esta foto es falsa. Sí. ¿Y esta? Sí. ¿Esta también? Sí. ¿Y esta? Esa es la que más trucada está. Es verdad. Vamos a hacer un experimento. ¿Vos, qué ves? Una pelota. ¿Ves completa la pelota? No, o sea, ves un círculo. ¡Exactamente! No entendí. Para encontrar respuestas vinimos a conocer al enemigo número uno de los terraplanistas, el planetario Galileo Galilei, llamado así en honor al célebre astrónomo Galileo Galilei, el equivalente renacentista de llamarse Niki Nicole, Nati Nataya o Zinedine Zidane. El planetario nos permite ver las estrellas, algo que podríamos ver a simple vista si no fuese por la contaminación lumínica que genera encender cosas como el planetario. Llegamos y nos cerraron las puertas. ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno! Sí, porque cerraron hace una hora, boludo. Esta escultura que vemos acá es llamada la simbolización de la ignorancia, porque ninguno de nosotros sabe qué poronga es. La producción me acaba de decir que esto es un reloj de sol. Escuchen, a medida que el sol se mueve genera sombras cuyas posiciones indican de manera exacta la hora del día. Como podemos observar, según las sombras que genera, en este momento nos está indicando que son las 10 de la noche. Llamamos por teléfono a la NASA, pero no nos atendieron. Fue una llamada al cohete. Ahora, en el modelo de tierra plana, ¿qué es lo que pasa con la gravedad? La gravedad no existe. Les hizo lo Sergio Dennis. Lo que existe es la aceleración universal. Cuando la tierra va para arriba, nosotros nos pegamos al suelo. Es física pura. Mirá, es un aeroplano, no un aerorredondo. Todo es mentira. Nunca llegamos a la luna y el hombre no desciende del mono. No, no, pará. Esa yo creo que es verdad, ¿eh? Este es el logo de la ONU. Es una tierra plana, ¿sí o no? Sí, pero si la propia ONU quiere esconder que la tierra es plana, ¿por qué lo pondría de logo? Por algo se dice que el mejor escondite es a plena vista. A ver, vamos un ejemplo. Si tu novia actuara extraño y hablara con gente a escondidas, ¿vos sospecharías? Sí. Sin embargo, ahí la vemos muy mimosa con tu papá. Y vos no te das cuenta de nada. No entiendo. Nos encontramos en la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, o como le dicen cariñosamente sus integrantes, la AAA de la Astronomía. ¡Acompáñenme! Nos pidieron por favor que respetemos a esta prestigiosa casa de la ciencia. Debemos ser serios y aprovechar inteligentemente cada segundo para poder llevar adelante esta importante investigación. Bueno, acá podemos observar, a la hermana de Tiago le dicen telescopio, ¿no? Porque la abren, la ponen en cuatro y la hacen ver las estrellas. Chocaron dos astronautas en el espacio. No hubo heridos de gravedad. En 2004, la NASA encontró agua en Marte. Marte 1, África 0. Unos aliens vienen al planeta y se encuentran un gaucho. Venimos de Marte. ¿De Marte de quién? Chicos, chicos, encontré un agujero negro. Nos acaban de echar de la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo por el cual nos sacan? ¿Qué no quieren que veamos? ¿Qué es lo que están ocultando? Bastante sospechoso. Para seguir indagando sobre el tema, mi producción me consiguió una entrevista con un profesional que nos puede esclarecer las dudas. ¿Cuál es el peor signo para ponerse de novio? ¿Aries o Capricornio? Disculpe, yo no soy astrólogo, yo soy astrónomo. Muchacho. Disculpe, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo se te dio por ser astrónomo? Y yo en el barrio me trataba medio de bichos raros. ¿En el barrio? ¿De qué barrio sos? Y soy de La Matanza. Ah, claro. Tenías que mirar para arriba porque si mirabas a los costados te cortaban las venas. ¿Cómo mueren las estrellas? Cuando terminan de consumir su combustible, que son atraídos hacia el centro por la gravitación tan fuerte de las estrellas. Pensé que solían morir de sobredosis. De sobredosis de combustión nuclear, sí. ¿El Nova, cuando murió, se convirtió en supernova? Nova y supernova son dos tipos de explosiones estelares diferentes. ¿Ser astrónomo es ser un astronauta frustrado? Si mando mil africanos a la Luna, ¿se produce un eclipse lunar? Para que haya un eclipse, independientemente de quien viaje y quien no, hace falta que haya una alineación entre los tres cuerpos, Sol, Tierra, Luna. ¿Star Wars o Star Trek? No vi ninguna de las dos. ¿Qué clase de astrónomo sos? Vos sabés que recuerdo cuando era chiquito y me habían dicho que el sol, esa cosa de que el sol se va a explotar y que va a extinguir la Tierra y me había agarrado un ataque de pánico mal. No podía dormir, nada. Y después mi viejo me dijo que todo era mentira y ahí me calme un toque. Pero me había pegado un cagazo zarpado. Bueno, en principio, digamos, algún día la Tierra va a desaparecer ingullida por el sol. Pasa que falta mucho tiempo, faltan 5 mil millones de años. No creo que estemos ahí para presenciarlo. Pero es cierto que cuando... ¿El sol en algún momento nos va a matar a todos? No vamos a estar nosotros, pero a los que estén acá, seguro. ¿Por qué los gobiernos del mundo se empeñarían en mentirnos con la redondez de la Tierra? ¿Qué ganan con todo esto? ¿Cuál sería el beneficio de ocultarnos la verdad? Preguntas que la... ¡Una vergüenza como nos tienen! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡O de puta! ¡La concha de tu madre, gobierno de mierda! ¡Nos viven mintiendo! ¡Negacionistas! ¡Sí, negacionistas! ¡Dejen de negar la verdad! ¡Lo único que hacen es ajustar! ¡No tienen un horizonte claro! ¡Ni curvo! ¡Esto es insostenible! ¡Nos estamos yendo en picada! ¡Sí, por aceleración universal! ¡Vivimos en la miseria! ¡Nos estamos cagando de hambre! ¡No, la verdad yo estoy joya! ¡Pero igual, dejen de mentir! ¿Por qué se le llama Miss Universo si solo compite gente de la Tierra? Buena pregunta. ¿Cómo se le llama América al Estados Unidos cuando en realidad somos todo un continente? ¿Y por qué se le llama Planeta? Porque si fuese redondo tendrían que ser entonces Redondeta. ¿Por qué se le llama Tierra si el 70% es agua? Ese es bueno. ¿Por qué se le llama Globo si el que va a explotar es el Sol? ¿Quién carajo pone los nombres? En general los nombres vienen, en el caso de planetas, viene de los griegos antiguos. ¿Sos Team Luna o Team Sol? ¿Quién decís que gana en una pelea a muerte? ¿En el caso de un eclipse? En el caso de que se enojen entre ellas y peleen. Hablale a los niños de Palestina que te están mirando y explicales cómo pueden hacer para diferenciar un misil de una estrella fugaz. La estrella fugaz es fugaz. El misil dura un poquito más de tiempo. En general la estrella fugaz no llega a Tierra. En cambio el misil en general llega a Tierra menos que lo intercepten antes. O sea, es muy diferente. Uno es para pedir deseos y otro es para pedir deseos de que no me pegue a mí. ¿Por qué estás tan ensañado en explicar que la Tierra es redonda? Yo no estoy ensañado en explicar nada. Quizás hay mucha gente que está ensañada en tratar de demostrar lo contrario. La Tierra plana justifica por qué en China se regula la cantidad de hijos que podés tener. Para que no haya mucho peso de un lado y el planeta se devuelta. Ustedes dejaron de considerar a Plutón un planeta solo por ser enano. Bastante discriminador, ¿no te parece? Decile a él que no es humano solo por ser enano. Dale, decíselo. Dale hijo de puta, ¿por qué no me decís? Haceme lo mismo que le dijiste a Plutón. Aún no te da los huevos para decimelo en la cara. Dale, eso, eso. En vez de la NASA deberían llamarlo la Nazi. Nazi. La discriminación está mal. Y debemos erradicarla. Bueno pa, llegó el momento de la publicidad. Así que ponete esto. Es tu hora de brillar. Es necesario, dejáte en broma. Claro que es necesario. Bah, pero lo hacemos acá en el auto. No quiero que nadie me vea por la calle con estas cosas. No, en serio. Confía en mí, papi. Nadie te va a ver. ¿Están buscando un VPN seguro y de calidad? ¡Ja! Zorfshark. Decí Zorfshark. Dale, decí Zorfshark. No, no rompas las pelotas. Dale. Con Zorfshark vas a poder navegar de forma confiable y segura. Porque es el mejor VPN que existe en la actualidad. Zorfshark. Gracias a que pueden cambiar la dirección IP, van a poder hacer cosas como ver el catálogo mundial de plataformas como Netflix. Además, también van a poder evitar la discriminación de precios por países y van a poder comprar, por ejemplo, pasajes más baratos. Lo más importante es que tiene 30 días de garantía. Es decir que si no te gusta, cosa que es bastante raro que suceda, te devuelven el dinero. Garantía garantizada. Valga la redundancia, ¿no? ¡Qué lindo! Ponchame el árbol ahí. Ahí, Santi, el árbol. ¿Llegás? No, no. A ver si comes un poquito. A ver si comes... ¡Comelo! Llevame un McDonald's, llevame. Yendo al link que se encuentra en el comentario fijado y en la descripción del video y utilizando mi código VOTERO, van a poder obtener 3 meses adicionales gratis. Con mi padre les digo Zorfshark. Ya está, ya me lo saco, ¿eh? Basta. Chao. Regresa eso. Pudimos conseguir este globo terráqueo que tiene a todos los países en los que se culiaron a la mamá de Tiago. Bueno, siempre quise hacer la de Luisito Comunica, así que donde caiga mi dedo es el país al que voy a viajar. Corea del Norte. No, voy de nuevo. Siria. Dejame una más, dejame una más, dejame una más. Chile. No, pero Siria no está tan mal ahora, ¿no? Ya terminó la guerra. Esta investigación me está llevando a dudar de todo aquello que percibí como redondo a lo largo de mi vida. ¿He vivido una mentira? ¿Acaso existe realmente la esfericidad? ¿Qué más es plano y no nos damos cuenta? ¿Existen las tres dimensiones o es un invento de los cines para vender más entradas? No sé qué es lo que me está sucediendo, pero siento avecinarse un cambio de paradigma. La duda sobre la omnipresencia de lo redondo nos desafía a mirar más allá de lo aparente, invitándonos a explorar las profundidades de nuestra relación con las formas y el espacio que nos rodea. Se ha hecho carne, miel, escepticismo como fin y no como medio. Y claro, un youtuber en un pelotero no fue la mejor idea. Hablan de la contaminación de nuestro aire, no sé qué poronga y en donde no se puede respirar es en el espacio. Dejate de joder, boludo. ¿Está el cual? Sí, ya lo sé. Bueno, me voy para la convención. Ah, la convención de terraplanistas, ¿verdad? Va a estar re buena por lo que me dijiste. Sí, sí. Sí, re divertido. Encima acá, re cerca. Sábado a la noche. Me encantaría tener un plan de sábado a la noche, ¿viste? Nah, se van a quedar de risa. Está bueno, me gusta, me gusta. ¿Querés venir conmigo? Me encantaría. Fuimos al gran hotel Howard Johnson, ubicado en la calle Florida, en donde se está realizando la primer convención de terraplanistas en Argentina. Exacto. Y cada vez hay más pruebas de que todo es mentira. ¿Ustedes vieron el video prohibido de la Luna? Sí, pero es una banda, a esa cuanta le dediqué. Se puede sentir así. No, no, ese ni la Luna. Ese que es como la Luna llena y como si hubiesen apretado un botón cambio a cuarto menguante. Sí, lo vi. Lo bajaron a la hora de todos lados. Pero qué hijos de puta son. Es realmente triste. Nos viven nos viven ocultando las cosas. Como quiénes son los verdaderos dueños de los canales de streaming, ¿no? ¿De qué hablas? Y de repente aparecen cientos de canales de streaming como si fuese el negocio del momento. No lo es. 95% de los canales van a perder. Así todo, contratan a figura importante a precio elevadísimo. Porque los dueños tienen otro objetivo, muchachos. Los verdaderos dueños, no los que figuran en los papeles. ¿Y quién es el dueño del uso? El dueño del uso, escuchen, ¿eh? El dueño del uso es el mismísimo. Por favor, tomen asiento. Ya vamos a empezar. Bueno, hay que sentarse. Vamos. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Antes de comenzar, debo decir que nos honra con la presencia uno de los mayores youtubers de Latinoamérica. Y por eso quería pedirle si puede venir a decir unas palabras. Queridos amantes de la verdad, con ustedes, Matías Botero. ¡Qué grande! 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 Hola. Es verdad que en este país le dan un micrófono a cualquiera, ¿eh? A ustedes siempre les caen encima... ¡Te amo, Damián Kuh! A ustedes siempre les caen encima con que la ciencia esto, la ciencia aquello... ¿Acaso un científico que estudió toda su vida sabe más que ustedes? ¡No! Hablan de la ciencia como algo superior. ¿Qué ciencia? ¿La misma ciencia que creó la bomba atómica? ¿Que creó las drogas? ¿Que creó al hijo de Marley? ¡Uy! ¡No me acabo de hacer el tío! Hace poco conocí la historia de Martín. Él con 34 años vivía con sus padres. Cuando descubrió el terraplanismo, comenzó a ser juntada todos los días con otros terraplanistas. Sus padres hincharon los huevos y le alquilaron de un departamento. Gracias al terraplanismo, hoy vive solo en un dos ambiente de San Telmo. El terraplanismo le cambió la vida. Gracias, Martín. Los científicos, los eruditos, se creen mejores por leer libros. Déjenme que les cuente algo. El filósofo Nietzsche, en un libro, introdujo el concepto de superhombre. ¿Saben quién leyó ese libro? No. ¿Saben? ¡Hitler! Y por eso mató a millones de judíos. ¿Qué me vienen a decir de que hay que leer libros? ¡Yo no sé! Los científicos y sus teorías, mamita. Ahora parece que todo tiene que tener una explicación. ¿Cómo se compone la atmósfera? ¿Por qué existe el agua? ¿De dónde salen los bebés? No todo tiene que tener una explicación, viejo. A veces las cosas pasan y listo. ¡Dejame para sal y abandoname, Matías! Hay que creer solo en lo que nuestros ojos ven. Y yo acá veo un grupo hermoso de seres humanos unidos por una causa que no van a rendirse frente a nada y van a seguir luchando por sus convicciones. Yo los veo. Y por eso creo en ustedes. Y esto no es gravedad. ¡Gracias! Amén. Amén.